hola amigos que dios me los bendiga donde quiera que se encuentren que tengan un bonito día bueno pues aquí nos encontramos con candelaria que ha venido aquí a nuestro hogar donde nosotros vivimos y pues aquí se encuentra ella no sé que tenga que decirle a ella asara cano 502 pero pasemos adelante a la casa aquí al corredor pase adelante a sentarse por allá está la silla mi permiso hacia delante ahí sacale una silla ahí mi hija aquí vas a sacar bien? va está bien por ahí siéntese no tenga pena quiere agua? gracias hay agüita si como Xiomara pues ella está muy mala de salud y ahorita pues ella está mala y ahorita no puede hacer un vídeo verdad entonces pero aquí nosotros estamos también verdad? si puede? ajá aquí no hay no hay problema de que no le podemos hacer un sub vídeo claro que sí se lo podemos hacer con mucho gusto y pues cuéntenos ahí su situación verdad? sí entonces lo voy a platicar yo con ella en los días en la sala y yo aquí estoy presente como está viendo usted aquí estoy con su mamá y aquí estoy presente en su casa con su hija como ella me estaba contando y ella que está enfermita y me dijo que le duele su cabeza entonces ella me dijo que subieron que ella me él pues se me hace el favor que me grabaran como usted ya está viendo como usted usted está mirando las situaciones estoy pasando yo pues si usted tiene buen corazón en crecer granita de arena que me regale crecernos yo venía con usted es culpa en la sala con como yo conozco a ustedes como cuando estaba patoja estaba pequeña entonces yo cuando usted me hace el favor yo usted también me hace el favor cuando usted recuerda que que doña santa cuando doña santa torre que estaba en ese en ese programa pues entonces siempre yo le doña santa cuando usted o usted me logra conmigo que si una bolsita que vive usted se recuerda antes que me logra conmigo pues que me dieron un quinta de diabono y no solo es irna y me dieron me pastor mi bolsita de vibre y como está viendo usted tengo gran necesidad y por eso ando por aquí visitando como yo sé que usted no está aquí allá está donde se encuentra aquel lugar siempre y yo pues y usted en su corazón que soy mi a mi me necesito unos centavos si usted si me pueden colaborar conmigo pues si entonces usted hace su corazón entonces puede colaborar conmigo usted tiene bendiciones usted pues y como yo estoy viviendo muy duro muy muy tan difícil y en gran necesidad que tengo si usted colaboran como quiere colaborar conmigo pues es mi dinero mi dinero unos centavitos quiere colaborar conmigo pues entonces yo estoy le estoy agradecido con usted le agradezco a usted mucho ahí donde está su trabajo siempre Dios que les cuide a ustedes y que le guarde su salida su entrada siempre usted siempre que le limpia su camino pues que ande por allí y siempre quiere colaborar conmigo pues no le voy a pedir cantidad de dinero que se que se un poquito que quiere colaborar conmigo pues no sé si me ha su corazón que el dinero o algo o no sé qué va a decir usted entonces yo le agradezco a ustedes y gracias por esas pocas palabras gracias por ustedes bendiciones Dios le va con ustedes donde quieras estén gracias bueno amigos pues como ya dice verdad de que ahorita pues solo Dios sabrá su necesidad de que ella carga verdad pero si como yo la conozco pues ella es una muchacha que no más que todo ella no tiene marido y papá tampoco verdad si no tiene papá pero porque ya no trabaja muy en grande que tiene entonces como él quiere quiere trabajar pues no le dan trabajo ya no le dan su trabajo ya trabajo donde quiera que se haga una fin o otra fin no le dan porque ya no tiene no le dan trabajo pues como vivieron usted me contaron allá para estar con su mamá venía yo platicar con ella y la la madre se me hace favor que déjeme decirle de que bien esta doña sara 502 pues es una gran persona y ella va le vamos a hacer llegar este video y ella lo va escuchar y pues primeramente dios pues le va a ayudar verdad porque como le digo yo a cualquiera y que es una gran persona verdad ayuda mucho a las personas y pues ya hoy mismo vamos a subirle este video para que ella lo pueda ver allá donde ella se encuentre bueno amigos pues aquí continuamos con este video y pues bien ahí ella explicó sus palabras verdad ella viene de la aldea venía a pie hasta aquí donde nosotros vivimos y pues ella quiso haberle mandado estas palabras a saracano 502 y pues ellas han sido amigas verdad y entonces ella vino con toda la fe aquí a nuestra casita y pues bien nosotros aquí pues también estamos un poco atrasaditos verdad por la enfermedad de Xiomara ha estado malita no porque también le extenderían la mano pero tan siquiera por una agüita se la vamos a dar y bueno pues aquí le vamos a pero primero saluditos para todos y aquí le voy a dar 10 chales así que hay para un fresquito verdad porque nosotros también estamos aquí apretaditos verdad estamos ahí con Xiomara la tenemos con médico ahorita y pues si no pues como no le extendieron la mano verdad si ajá pero primeramente dio más adelantito pues le vamos a ayudar solo que salgamos de esta situación que nos está pasando ahorita bueno amigos pues aquí los dejamos con este video espero que sea de su sagrado que no lo tomen mal que dios me los bendiga y nos miramos hasta los próximos videos